Cinco y cuarto de la madrugada y sale... Cargada por los costaleros, la Virgen del Carmen recibe a sus gileteros de bordados de emociones, pero también de promesas. Son muchos años viéndola ahí, tengo mucha fe en ella. Todo, pero para mí es todo lo que dice el Carmen. Esto es una devoción que tengo con ella. A su paso por las calles del barrio de la capital, Gran Canaria, cientos de fieles se han acercado y han acompañado a su patrona en la procesión de la Aurora, incluso los más jóvenes. Emoción, alegría de verla. Me siento feliz de venir a la Virgen y ver cómo sale con todos los fuegos. Alfombras de sal y fuegos han vestido una madrugada de devoción y de muchos recuerdos. La primera vez que vine fue con seis años. De venir a todas las auroras y todos los mismos sentimientos todos los años. Siempre, jamás y es una emoción que se lleva adentro. Cada persona lo vive a su manera. Hay quienes siguen a la imagen desde las ventanas o azoteas y otros que hacen penitencia y van descalzos. La Virgen del Carmen se lo merece todo. Tanto que la procesión ha continuado hasta pasado el mediodía. ¡Joder! 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 ¡Joder!